Muy buenas, estamos aquí en Ponte Caldelas, un pueblo aquí en el puro monte. Y ahora vamos a hacer una ruta con la gravel muy, muy guapa. Me parece que pilla un poco apartada aquí de Puente Caldelas, pero bueno, voy por carretera secundaria y luego continuamos, ya ven. Ponte Caldelas Mira la belleza de las construcciones abandonadas en piedras a la fuente allí. Me da que ejemplar. Vamos llegando a esta aldea. Aquí hay cruceiro más siniestro ya. Hola, buenos días. Esto es un peto de ánimas. Los gallegos tienen petos de ánimas por todos lados. Aquí hay calabazas. La tallo, Ponte Selvares. Hostia. No me sigas ladrando, eh. Normal. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La ruta es por aquí, ¡cágate! Todo para abajo, mirad Pedazo de cascada Las más antiguas que hacen referencia de estos chozos son del siglo XVI, que se refugían los pastores. Está hecho polvo, por ejemplo. Pero... ¡Hostia, que nubarrones! ¡Dios! ¿A qué me va a caer? ¡Dios mío! Tendré que refugiarme un chozo de estos, tío. Pero que tenga techo, por lo menos. ¡Madre mía! Allá al fondo parece que hay más chozos. Aquí los pastores tenían para dar de beber al ganado, para beber ellos mismos, para cocinar, para bañarse... Bueno, en invierno no, ¿eh? En invierno se lavarían, no sé, hirviendo el agua, porque si no, todo estaría congelado. Una lástima que los chozos estén tan hechos polvo. Me acuerdo de esos chozos que están ahí en Cabo Home, que ya visteis en otro vídeo, que están bastante nuevos. Pero estos están hechos polvo. ¡Hostia, hay uno ahí debajo de un árbol! ¡Qué pena! Pero aquí hay bastantes chozos, ¿eh? Esto es como un pequeño poblado de casitas de pastores. Con su camino de piedras, esto ha hecho polvo, pero... ¡Para guardar el ganado! Aquí hay más caminos. Esto daba justo para... si era así, de verdad era así de bajito, esto daba justo para meterse a dormir, hacer ahí al fondo una pequeña fogata y ya está. Esto era como una tienda de campaña, pero... de piedra y con un pequeño sitio para hacer ahí una fogatilla. Sigamos. Ahora cruzamos otra vez este riachuelo. Subimos por ese camino súper empedrado, empujando. Vamos, con cuidadito, que resbala, que ha llovido y tal, y resbala la cosa. Me resbalé y metí los pies en el agua. Menos mal que tampoco hace demasiado frío, que no es invierno. Pero bueno... ¡Uff! Menos mal que tenía agarrada la cámara, tú. Siempre la llevo agarrada a la muñeca por el cable pillador que lleva a la cámara. Mirad que subidita. Que se rocha. Cuidillo ABV. Se annoyó un Across the Linebao. No, pas de par Eros. No, ni a ningún indicates que van a por los hielitos. No, ni a ni alabunde. Se borra. ¡Hala! Tiene un puente y todo, qué chulo, de madera. Qué sitio ese. Ahí se refugian los ladrones a saltacaminos. Lo más alto del monte, de aquellos siglos oscuros. Joder, pues para llegar hasta aquí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!